Lograron superar ese conflicto que llegó a generar en una sola región como esta, más de 300 mil personas desplazadas por la violencia entre el conflicto de las FARC y las autodefensas, y lo lograron superar. Y estamos en una época post-acuerdo de paz, donde los conflictos y las amenazas son diferentes, y lo que vimos con el paro es diferente, y estamos seguros que lo que significan estas fuerzas militares y de policía es que son cimiento de la democracia, y por el contrario a lo que muchos pretendieron, lo que requerimos es más y mejores fuerzas militares y de policía, más y mejores soldados y policías de la patria que garanticen y sean cimiento de la democracia. ¿Y qué amenazas estamos enfrentando particularmente? Porque aquí a lo largo de este tiempo, yo diría que por supuesto en cada década cambió, ya lo mencionaba, en la época de los 80 y 90 sufrimos la amenaza del narcotráfico, luego el conflicto entre la guerrilla y las autodefensas que generó tanta violencia, y que inclusive llegó a finales de la década de los 90 por varios informes internacionales a señalar a Colombia como un país no viable, por las amenazas a la democracia, pero al final esas amenazas fueron superadas, la fortaleza de la sociedad colombiana, el apoyo a las instituciones y la capacidad de nuestra fuerza pública, ayuda a determinar también un rumbo diferente al que tenemos hoy, con una nación que a pesar de las dificultades económicas que generó la pandemia, hoy se proyecta nuevamente con un crecimiento económico y que tiene una gran tarea para recuperar, pero nuestros soldados han sido cimiento de la democracia y sobre sus hombros reposa esa tranquilidad y esa posibilidad que construyamos hacia adelante con estas nuevas amenazas, pero hoy hay amenazas reales a nuestra democracia y nuestras fuerzas militares y policía son las únicas que pueden derrotarlas y proteger a nuestra nación y garantizar nuestra libertad, ese es un propósito también hacia el futuro. Hoy tenemos, yo diría, cuatro amenazas vitales en este principio del siglo XXI. Uno, los grupos armados ilegales que tienen una relación directa con el narcotráfico y que en Venezuela y la interacción con Venezuela cierren la primera amenaza a la estabilidad de la democracia colombiana. En segundo término, son lo que vimos que sucedió no con las protestas pacíficas, porque las protestas pacíficas se protegen y garantizan una democracia, pero lo que sucedió con los bloqueos y con el vandalismo que de alguna forma u otra generó una desestabilización y buscaba afectar las instituciones colombianas. Lo tercero, porque no solo en Colombia, sino en el mundo entero y en América Latina, tenemos un rebrote de inseguridad ciudadana que debe ser controlado y que debe ser garantizado, especialmente después del COVID. Y finalmente, porque ahora aprovechando esta semana de la COP en Glasgow, tenemos un reto frente a la amenaza y es lo que significa precisamente la destrucción ambiental, el cambio climático y el papel que significa para Colombia lo que pueden hacer nuestros soldados y policías de Colombia. En esa medida, frente a esos retos, ¿qué estamos haciendo? Porque lo que hemos venido haciendo es avanzando en la defensa de nuestra democracia y muchas veces es importante valorarlo para entender esos avances y los retos que tenemos como sociedad a lo largo de estos años. Lo primero es, si no mantenemos esa apuesta de controlar el narcotráfico como delito transnacional y sus relaciones con los grupos armados ilegales, esa amenaza a la democracia colombiana seguirá siendo persistente y es la que hoy nos coloca en los mayores problemas desde el punto de vista de desarrollo económico, desde el punto de vista de protección ambiental, desde el punto de vista de inseguridad ciudadana. Y por eso, al amparo de este negocio transnacional de drogas ilícitas, se han levantado fortalezas, yo diría, del mal, que socavan los cimientos de esta democracia y por eso le corresponde a nuestros soldados y policía enfrentarlo y lo hemos venido haciendo y eso lo tenemos que valorar como sociedad. Cuando inicia el gobierno del presidente Duque y después del acuerdo de paz, uno diría, tiene cinco grandes símbolos del mal, organizaciones criminales que por su capacidad destructora, alimentada en el narcotráfico, pues son los que generan inestabilidad, son los que tienen una relación directa con asesinatos de líderes sociales, con homicidios colectivos, con destrucción del medio ambiente. Eran cinco, más o menos conocidos a lo largo de la historia, pero que han venido mutando. El ELN, las disidencias de las FARC, que después del acuerdo quedó en dos ramas, la que es la segunda marquetalia de aquellos que estuvieron en el acuerdo, pero luego defraudaron a Colombia y se fueron a Venezuela a seguir delinquiendo desde Venezuela, pero con intenciones de expansión en Colombia. Y un grupo de las disidencias de la FARC que nunca entró al acuerdo, que está en Caquetá y Guaviare, que lo encabeza Gentil Duarte, que tiene su negocio de narcotráfico y que buscan expandirse, tenían 500 hombres y su plan es llegar a 8 mil en la parte sur colombiana, no se lo hemos permitido, pero siguieron con su negocio de narcotráfico. El tercer grupo fue el Clan del Golfo, un reducto que recogió grupos de narcotráfico relacionados con las autodefensas y que creció exponencialmente en los últimos tres o cuatro años con este cabecillo Otoniel. Y había otros dos, los pelusos y los caparros, todos reductos de disidencias del EPL o de disidencias de grupos que habían entrado en procesos de paz y que luego entraron o continuaron con grupos de narcotráfico. De esos cinco grupos, hoy podemos decirle al país que los caparros fueron neutralizados este año, su gente y particularmente su cabecilla fue neutralizado, operaba en el Bajo Cauca, que los pelusos es un grupo al cual hemos logrado reducir a un mínimo, pero aún tiene algún grupo especial en el Catatumbo, que los puntilleros, que era el otro que existía, dejó de existir como grupo armado organizado como amenaza. Por supuesto nos quedan tres, el ELN, las disidencias de la FARC y el Clan del Golfo, que con la captura de Otoniel se convierte ya en unos grupos de reducto que pueden pasar a seguir haciendo actividades criminales, pero que con las operaciones que estamos desarrollando esperamos no continuar. Pero eso significa una amenaza muy importante, porque está relacionado con el narcotráfico a uno de estos tres grupos con dos características que son diferentes frente a lo que Colombia enfrentó en las décadas pasadas. Primero que tienen el negocio de narcotráfico aún, los tres tienen negocio de narcotráfico, están vinculados con toda la cadena desde la producción, desde el cultivo, la producción y los negocios transnacionales, y comenzaron a mutar. Estos grupos hoy no solo se dedican a narcotráfico, sino a rentas criminales. Entonces, ustedes ven lo que hace el ELN aquí en el sur de Bolívar. Maneja narcotráfico, pero tiene minería ilegal en el sur de Bolívar. Ustedes ven lo que hacía el Clan del Golfo en el Bajo Cauca Antequeño, en el sur de Córdoba. Narcotráfico, extorsión, microtráfico y rentas criminales que manejan la minería ilegal en el Bajo Cauca del sur de Córdoba. O en Chocó, el ELN, con alias Fabián, uno de los recientemente neutralizados que tenía un plan de expansión en el Frente Occidental por el Pacífico y luego crear un Frente Central donde tenía narcotráfico y minería ilegal, por ejemplo, en Río Quito, en el Chocó. Grupos que se nutren, ya no de una visión ideológica, sino de rentas criminales y negocios, imponiendo regímenes de terror y destrucción, desplazamiento en las regiones, mucho más focalizados, ya no en el nivel nacional como se veía, pero por supuesto que tienen efecto destructor. Pero tal vez el tema más complejo es Venezuela. Porque, por ejemplo, en el caso del ELN, alias Fabián, era el único cabecilla del ELN que quedaba en Colombia, fue neutralizado en una operación hace un mes y medio por nuestras fuerzas militares, pero las otras cabecillas del ELN actúan, planean, financian actividades de terrorismo y de narcotráfico desde Venezuela en Colombia. Las disidencias de las FARC. Las disidencias de las FARC tienen a Iván Márquez y el Paisa en connivencia con el régimen de Venezuela, protegidos por ellos, desarrollando y planeando y financiando actividades para expandir su negocio en Colombia aún. Aquí se tiene el narcotráfico, allá tienen las pistas, buscan sacar los cargamentos de droga desde las pistas de Venezuela y estos grupos operan en el otro lado. Hoy tenemos una nueva dinámica que no teníamos en ninguna de las décadas pasadas y es, diríamos, la retaguardia estratégica de estos grupos armados ilegales del lado de Venezuela con el apoyo del régimen. Un riesgo, una amenaza para Colombia que debemos ser conscientes y sobre la cual nos estamos preparando y venimos actuando, pero que hace muy difícil la eliminación de esta amenaza a nivel nacional. Y por eso es tan importante lo que hemos venido haciendo de lograr neutralizar ese tipo de actividades. Y por eso hemos tenido resultados, resultados muy positivos frente a esas amenazas. Afectaciones al ELN. El máximo cabecilla del ELN neutralizado en Colombia, alias Fabián. En el caso de las disidencias de las FARC, hemos tenido un grupo muy importante de más de 1.106 neutralizaciones entre los capturados, muertos en desarrollo de operaciones, entre el ejercicio de sometimiento que hemos estado haciendo. Y el más importante de estas últimas semanas que ustedes conocieron, lo de Otoniel con el Clan del Golfo. Especialmente el gran azote para acá, para Bolívar, para Córdoba, para Sucre, por su capacidad estructura de influencia de negocio de narcotráfico, de contrabando mezclado, y sobre todo, especialmente, el ataque a nuestros policías, a la fuerza pública, de una manera grave, sobre todo en el sur de Córdoba, en el Bajo Cauca antioqueño, con estos retos. Sin embargo, hemos venido avanzando. Cuando aquí señalamos que estamos derrotando los símbolos de ESMAL, es que identificamos que hay 27 de esos cabecillas que al inicio de este año estaban en diferentes lugares, con estos grupos, o en Venezuela, afectando la estabilidad de Colombia, de esos 27 en ese momento, ya hemos logrado neutralizar a 5 y seguiremos avanzando. Ejemplos tales como lo que sucedió con Otoniel, o como lo que sucedió con Alex Fabián. Y a veces pareciera que esta operación, que es tan importante, no tuviera efectos para la realidad de estos grupos, pero afectan la amenaza de forma notoria. Otoniel era un cabecilla, que llevaba más de 7 años buscado por la fuerza pública en operaciones permanentes. Que de los 500 toneladas de cocaína que incautó el año pasado la fuerza pública, más del 30% lo manejaba él. Eso es mucho más de lo que manejaba Pablo Escobar. Pero más con una gran capacidad destructora y de expansión, que iba hacia Chocó, que iba hacia Norte de Santander, que pretendía también ya llegar hasta las relaciones con Venezuela. Y con más de 200 policías asesinados por orden del Clan del Golfo en los últimos años. Por eso estos dos golpes son contundentes. Y por ejemplo, ¿a qué le sirve que se neutralicen el Otoniel y Fabián? Un departamento como Chocó, que todos los días oíamos noticias de desplazamientos forzados de asesinato de líderes sociales, estaba en el cruce de la confrontación del Clan del Golfo y el ELN en los últimos año y medio, sobre todo en el medio a trato, bajo a trato, y en el medio a Udó. Por eso es tan importante controlar esta amenaza y el reto que a nivel internacional tenemos con Venezuela. Segundo término, ¿qué hacemos para eliminar el combustible que tienen estos grupos y las afectaciones desde el punto de vista de recursos? Aquí ven ustedes la gráfica. El país llegó a tener en el año 2006 casi 172 mil hectáreas, al 2010 llegó al punto más bajo, en el 2013 ya tenemos 47 mil hectáreas y después desafortunadamente el acuerdo de paz y durante las discusiones paró muchos de los procesos de aspersión, erradicación y llegamos a tener 172 mil hectáreas. ¿Qué hemos hecho? Un esfuerzo muy importante de combinar desarrollo alternativo en el gobierno, cambiar coca por cacao, erradicación manual nuevamente, el año pasado 130 mil hectáreas y comenzar a trabajar esfuerzos especiales de control territorial. Logramos romper la tendencia, bajamos de 173 mil hectáreas a 154 mil, a 143 mil el año pasado y esperamos seguir con esa reducción. Cada hectárea nueva de coca es más líderes sociales asesinados. Cada hectárea de coca en una región financia con los laboratorios adscritos la posibilidad de que las armas sean distribuidas entre esos grupos, esos cinco grupos que tenemos acá con unas afectaciones muy graves también desde el punto de vista financiero por la capacidad de recursos que están acumulando. Vamos avanzando, este año ya tenemos 71 mil hectáreas erradicadas en ese proceso y las incautaciones son muy importantes, casi 500 toneladas en incautaciones entre lo que se hizo en cocaína el año pasado, pasta a base de coca, cloridato de cocaína, que lo que hace es quitarle posibilidades de recursos donde han agregado mayor productividad en el país a estos grupos armados ilegales. Eso para señalar que, por supuesto, hoy las realidades son diferentes, tenemos unos niveles de violencia concentrados en unas zonas asociadas a las rentas criminales, pero tenemos una campaña militar y policial en cada una de esas zonas, en donde ya de forma conjunta trabaja la policía, el ejército, la armada y la fuerza aérea, como fue la operación con Otoniel, buscando con inteligencia logrando desarticular a esa organización y eso tiene unos efectos inmediatamente de dominó cuando cae un cabecilla de estos. Esta sola semana, ayer por ejemplo estábamos en Chocó, inmediatamente como resultado de esas operaciones, 18 de los grupos de parte del Clan del Golfo en Chocó comenzaron a someterse y desmovilizarse y eso nos disminuye la posibilidad de que sigan creciendo estas amenazas cuando un país tiene la capacidad con sus campañas militares y policiales de controlar a estas organizaciones. En seguridad ciudadana, hechos son amores y no buenas razones. Un país garantiza la paz cuando protege la vida. El año pasado, Colombia cerró con la tasa más baja de homicidio de los últimos 45 años, 24.5. Eso es seguridad, eso significa una política que protege la vida. Más allá de cualquier discusión del acuerdo de paz o de la paz, lo importante es tuvimos la tasa más baja de homicidios el año pasado, eso es garantía de protección a los derechos de los colombianos. Y la tasa de secuestros más baja desde que se ha tenido registros con una tasa de 0.24. Quedaron atrás esas épocas en donde básicamente veía uno cómo en jaulas tenían secuestrados por años a colombianos, a policías, a soldados en las selvas colombianas. Eso ya es una imagen que quedó atrás y que la sociedad debe valorar y hoy trabajamos para que se mantenga este resultado de esa manera. Estamos golpeando así lo que en otra hora sería uno de los peores flagelos que han afectado a este país con el secuestro. Sin embargo, hay un fenómeno que en Colombia ha crecido y que es importante ser conscientes y es el microtráfico. Porque el narcotráfico en Colombia hoy tiene dos caras. Por una cara la del narcotráfico de estos grupos armados que pueden llegar a sacar de Colombia mil toneladas al año que son incautadas de esas 500 y que generan una gran cantidad de recursos. Pero lo que ha venido sucediendo en los últimos 6 años, 7 años es el crecimiento del fenómeno del microtráfico. El microtráfico que inundó las ciudades, que inundó los barrios, que inundó los parques, cerca de los colegios, que induce al consumo de los jóvenes y comienza un círculo del mar. Los induce al consumo, después los vinculan a grupos, les piden que alerte si viene la policía, está el híbrido en la esquina y se crea un círculo del mar donde hay mucho que ver con los temas de robo, hurto a nivel local. Les enseñan a robar, los llevan a los grupos de sicariato, luego las ciudades son las que constituyen las bandas de robo de celulares o de fleteo. Y por eso este fenómeno de microtráfico también tiene que ser uno de los mecanismos de control para el tema de seguridad ciudadana e inseguridad ciudadana a los cuales hemos abordado y por eso ese fenómeno también lo tenemos que derrotar. Iniciamos este año un plan 100 contra el microtráfico. En el caso del microtráfico hoy tenemos más de ollas donde venden al pie de los colegios y al pie de los parques que generan este tipo de zonas de miedo y donde salen muchos de los delitos y hurtos que hemos visto recientemente y que tanto han afectado la tranquilidad de los colombianos. Más de 112 ollas derribadas, 6 mil capturas asociadas al tema de microtráfico y precisamente previniendo que ese consumo genere ese círculo del mal. Y me refiero al último tema que creo que en el gobierno del presidente Duque debemos comenzar a señalar y que esta semana se presentaba en Glasgow y es la otra amenaza más grande que tiene que ver no solo con la protección de nuestro país sino también como construimos al planeta es la protección del medio ambiente. El plan de desarrollo del presidente Duque estableció que el agua la biodiversidad y los bosques son un activo a proteger por la fuerza pública es tal vez de los pocos países en América Latina y en el mundo que diseñó una campaña militar y policial específicamente para prevenir la deforestación factor principal de afectación al cambio climático de hecho en Glasgow esta semana se estaban fijando metas para control de deforestación al año 2030 en Colombia acordamos una meta y un papel fundamental para las fuerzas militares y de policía en promedio en Colombia se destruyen 200 mil hectáreas de bosque al año sobre todo en la Amazonía colombiana y nuestro objetivo era reducir esa tendencia de destrucción de deforestación de deforestación en Colombia se da por la ganaría extensiva y legal por el narcotráfico y por los cultivos ilegales o explotación ilegal de madera lanzamos así una campaña especialmente en dos áreas de temas ambientales el control de la minería ilegal y el control de la deforestación dos efectos principales para estar en la defensa del medio ambiente y contribuir precisamente desde nuestras áreas a las afectaciones ustedes ven dos fotos del tipo de minería ilegal que se da en ríos del bajo caucatequeño del río Nechi en el río Timbiquí donde son troneras de los ríos excavadas por esa maquinaria amarilla con contaminaciones en mercurio que pueden demorar más de 100 años en los ríos colombianos todas esas rentas criminales van a estos grupos armados ilegales y destruyen ríos enteros ayer estábamos haciendo un recorrido en Chocó por el río Quito y específicamente uno evidencia el problema ambiental tan grave que existe a partir de la minería ilegal y por eso más de 280 municipios están afectados y tenemos una campaña especial como la campaña Artemisa para ayudar a controlar esa minería ilegal y también esta campaña Artemisa para controlar la deforestación se dedicó a un grupo de 23 mil hombres soldados y policías de Colombia dedicados al control de la deforestación como les mencionaba en promedio se destruían 200 mil hectáreas de bosque en Colombia este año en el primer trimestre logramos una reducción del 23 por ciento en los procesos de deforestación insuficiente aún porque todavía tenemos más de 170 mil hectáreas que pueden estar siendo deforestadas pero es un paso importante constituirse un mecanismo para capturar a todos aquellos que cometen delitos ambientales y que específicamente están atentando y es la mayor amenaza a uno de los activos más importantes que tiene Colombia por eso la campaña Artemisa se convirtió en un esfuerzo pionero e innovador que estamos desarrollando porque no solo protege nuevemente sino elimina la posibilidad de que el narcotráfico siga creciendo sobre todo en la Amazonía colombiana y me voy a referir a dos temas finales en primer lugar tiene que ver con por qué Colombia entera y todos los sectores especialmente hago la reflexión a el sector financiero debemos ser conscientes que fortalecer la fuerza pública es fortalecer la democracia fortalecer la fuerza pública no es fortalecer la guerra es fortalecer la democracia y uno de los propósitos que hemos tenido desde el Ministerio de Defensa y con el liderazgo del presidente Duque es cómo logramos en el sector defensa precisamente que se prepare para abordar esas nuevas amenazas unas amenazas de narcotráfico con delitos transnacionales y con un socio muy complicado con un vecino muy complicado como es Venezuela cómo fortalecemos las capacidades también para tener más legitimidad con los ciudadanos allí donde hemos tenido retos esenciales pero aquí este esfuerzo tiene que ver con también cómo nos preparamos para nuevas amenazas lo que sucedió desafortunadamente en este ejercicio que sucedió en los paros también son nuevas amenazas es una amenaza a la institucionalidad también para eso hemos preparado una fuerza pública con unas nuevas capacidades lo que vimos el 28 de abril fue en una sola tarde en Cali atacar la institucionalidad pública la gobernación la alcaldía la DIAN la Procuraduría y la Fiscalía y al día siguiente atacar la institucionalidad privada atacaron establecimientos de comercio de grandes cadenas atacaron al sector bancario atacaron los cajeros y atacaron las estaciones de gasolina y al tercer día la institucionalidad de servicios públicos destrucción del 60% del mío en Cali y destrucción de más del 40% de las estaciones de Transmilenio en el caso de Bogotá por eso para nosotros ese resultado implica que tenemos que fortalecernos para controlar esas amenazas y haciendo una gran diferencia somos conscientes de que tenemos una sociedad clase media vulnerable que ha crecido que tiene unos requerimientos sociales y que en muchas oportunidades la protesta pacífica se debe garantizar y así lo hicimos así lo hicimos 15.500 actividades de manifestación pacífica se dieron en Colombia entre el 28 de abril al 30 de julio todas fueron acompañadas por la policía pero en 1.500 oportunidades hubo vandalismo o destrucción en las que era necesario que interviniera nuestra policía y el ESMAD para restablecer el orden y la tranquilidad ustedes mismos vieron como fueron bloqueados en más de 1.100 puntos las vías colombianas vías primarias secundarias y terciarias gracias al trabajo denodado de nuestra fuerza pública se logró desbloquear a Colombia con unas afectaciones que tuvo en ese periodo de tiempo muy graves para la integridad de más de 1.700 policías y una época muy violenta de vandalismo por eso frente a esas capacidades tenemos que fortalecer esas nuevas amenazas que utilizan noticias falsas que en redes sociales impulsan ir a violencia contra las instituciones o contra la fuerza pública como se vio en mucho de lo que allí sucedió y frente a eso por supuesto es necesario estar preparados y la verdad es que los resultados en términos de esa violencia que se generó son graves y para eso hay que prepararse 3 uniformados fallecieron 1.754 uniformados lesionados 1.500 civiles lesionados 491 establecimientos comerciales atacados 463 oficinas bancarias 445 cajeros automáticos 1.421 vehículos de transporte público 179 infraestructuras gubernamentales atacadas 130 CAIs vandalizados esa es una amenaza sobre la cual nuestra fuerza pública y especialmente nuestra policía tiene que prepararse uno con las discusiones sociales que se deben dar para solucionar los problemas de educación superior de empleo que se requiere en la pospandemia pero también con unas amenazas que tienen un propósito de desinstitucionalización y de deslegitimación a varias de las entidades públicas y privadas en el país por eso ¿qué estamos haciendo en ese fortalecimiento? lo primero la transformación de la policía tenemos una policía que tiene 130 años de historia una policía única tal vez en América la tiene en el mundo porque es una policía que no depende de los entes regionales sino es una policía centralizada de carácter civil y que tiene un propósito muy importante de garantizar el orden social así lo establece su misionalidad pero también sabemos que tiene un reto muy importante hacia el futuro de mejorar de mejorar en sus capacidades de servicio hemos propuesto dos proyectos que ya llevan de ley en el congreso dos debates un debate de un proyecto de ley de profesionalización de todos los patrulleros para mejorar sus competencias como lo hacen ustedes que se enfoquen en que estos policías tengan mejores competencias competencias certificadas certificado evaluaciones en competencias en uso de la fuerza en derechos humanos en procedimientos policiales en servicio al ciudadano esperamos que ese proyecto de ley no solo permita tener mejores competencias más capacidades sino una mejor remuneración también para la base de patrulleros del país y tengamos así una policía que ha sido excelente desde el punto de vista de control y ayer lo vimos la reacción de la policía en ese terrible atraco en Medellín que parecía de película no era una película y la reacción de la policía no fue de película fue una reacción real que logró evitar pues un tipo de hurto como el que pretendían hacerlo pero queremos una mejor policía y por eso ese proyecto de ley lo mismo que un proyecto de ley con un régimen disciplinario más exigente que permita rendir cuentas que permita investigaciones más expeditas y que permita que la sociedad tenga más información sobre las investigaciones que se están desarrollando al interior de la policía tenemos un fortalecimiento de capacidades vitales el SIDEN frente a la amenaza que hay en Venezuela frente a la amenaza que hay de grupos narcoterroristas que operan desde Venezuela con apoyo del régimen es grave y además con países extremiféricos apoyando a Venezuela con intervenciones en Colombia hoy lo vimos hoy se capturó uno un terrorista el más buscado ruso en el aeropuerto de Bogotá esa es una amenaza sobre el cual ese país se puede preparar y no es prepararse para la guerra es prepararse para la defensa de la soberanía y de la integridad nacional y fortalecer esas capacidades por eso tenemos un plan de largo plazo y cómo fortalecemos las capacidades de nuestro ejército de nuestra policía de nuestra fuerza aérea de nuestra armada para los retos del futuro el reto que tenemos hoy con la armada y lo hablábamos esta mañana con el almirante Pérez es ya no solo tenemos que tener soberanía sobre los principales ríos sino los ríos pequeños y toca desarrollar unos botes de bajo calado para que lleguen al río Guaudó o en el río Abrauca para proteger la frontera ese es un desarrollo tecnológico que es necesario tener y fortalecer hemos trabajado para la ley de veterano la ley de veterano hoy reconoce a más de 200 mil hombres que prestaron su servicio a la patria que fueron unos héroes y que hoy cumplen un papel vital en la sociedad y eso busca garantizar que ese grupo de héroes de Colombia sea reconocido tenga beneficios sociales pero además que sea muy activo en la participación social sea muy activo en el desarrollo de sus acciones y que por supuesto como sucede en muchos otros países la sociedad entera les dé reconocimiento tengan filas preferenciales tengan reconocimiento a sus familias a sus héroes como lo son héroes de la patria esa ley ya inició su implementación en el 2018 en el 2019 iniciamos los decretos reglamentarios y este año ya tenemos 200 mil de ellos en este proceso de reconocimiento y apoyo de beneficios sociales de apoyo para emprendimiento de trabajo de reconocimiento de filas preferenciales en todas las entidades públicas en los servicios aéreos etcétera finalmente también sabemos que las características de la fuerza pública requiere una justicia especializada tenemos la justicia penal militar hemos emitido el decreto que se había establecido una justicia penal militar más independiente más autónoma que vaya hacia el sistema oral y que permita dar garantía de debido proceso a nuestros militares pero también que le permita transparencia rendición de cuentas y no impunidad a la sociedad colombiana entera una reforma que se había esperado desde hace 5 años que finalmente logramos implementar a principios de este año y que tiene el propósito precisamente de que tengamos un sistema de justicia penal militar a la altura de los nuevos retos que tiene nuestra fuerza pública y tal vez la mayor capacidad es esa nueva dimensión de la defensa que es la ciberseguridad y esto sí que tiene que ver con su sector especialmente por el trabajo tan importante que tenemos hoy hoy tenemos que hacer patrullajes en la calle pero también patrullajes virtuales y cibernéticos hoy tenemos que saber que hay amenazas en ciberseguridad que vienen de otros continentes pero también fraudes en ciberseguridad por eso nosotros en el ministerio de defensa de la policía agradecemos el trabajo tan articulado con la subancaria con la policía nacional a través del centro cibernético policial allí se han apoyado procesos de investigación de fraudes informáticos más de 20 operaciones se han desarrollado 200 capturas concretas y el esclarecimiento de más de 3 mil casos en operaciones que pueden ascender a 40 mil millones de pesos y el apoyo que ha dado a su bancaria especialmente para la conformación del CECIR que es este centro para hacer frente a los incidentes cibernéticos es vital y es un ejercicio en el cual Colombia debe avanzar más y en el ministerio de defensa y con nuestra policía nacional estamos entrando en un proceso muy importante de desarrollo frente a las capacidades cibernéticas que debemos tener el otro día estábamos aquí está la senadora Paola presidenta de la comisión segunda donde hicimos un debate privado y cerrado sobre ataques cibernéticos entre el 28 de abril al 30 de julio en el país entre todos los ataques cibernéticos tuvimos más de 8 millones de ataques cibernéticos por diferentes características en ese periodo de tiempo es una realidad y el país frente a eso va avanzando y tenemos unos retos muy grandes con el ministerio de defensa y con nuestra fuerza pública quiero para terminar tal vez señalar lo siguiente y es que en la reactivación el papel de los soldados y policías de Colombia es vital y yo quisiera destacarlo aquí porque hoy avanzamos y hemos tenido unas épocas muy complejas muy dolorosas con el COVID para todo Colombia por la pérdida de vidas humanas por el desafortunado efecto que ha tenido en pobreza retrocedimos casi 10 años en desempleo como lo muestran las cifras recientes a pesar de que comienza una reducción en la tasa de desempleo pero el sector de la defensa y nuestras fuerzas militares han cumplido un papel y tendrán que cumplir un papel especial para lograr la reactivación de Colombia por eso quiero tal vez señalar que claro en el sector defensa hablamos de defensa y hablamos de reactivación económica en el país primero porque a lo largo de este año y medio casi tuvimos una operación San Roque una operación en donde vivimos los 400 mil hombres de nuestra fuerza pública entregados en todos los rincones del país en la primera fase llevando alimentos y ayuda humanitaria desde el último rincón en Leticia hasta el último rincón de la Guainía en la Guajira en las zonas más apartadas garantizando que los efectos devastadores que estaba teniendo en alimentación en seguridad alimentaria pues se mitigaran gracias al trabajo de nuestra fuerza pública ahora en la época de vacunación esta operación San Roque ha permitido que no solo vacunemos a los miembros de nuestra pie de fuerza sino que también cumplan un papel muy activo la FAC la Fuerza Aérea y la Armada a través de toda nuestra infraestructura de transporte llevando las vacunas a los últimos rincones del país cumpliendo un papel para que cada colombiano que esté allí que no tiene acceso pueda tener acceso a la vacunación y contribuidamos a esa inmunidad colectiva que viene pero también hemos dispuesto un plan para garantizar que la reactivación se dé hacia el futuro una reactivación que no vuelva a permitir bloqueos por eso tenemos un dispositivo especial de control y todo el tiempo de bloqueos ahora cada un mes más o menos se vuelven a convocar algunos paros lo cual respetamos y protegemos pero lo que no podemos permitir es que vuelva a haber vandalismo y que vuelva a haber bloqueos más de 198 miembros de la primera línea que vandalizaron y destruyeron hoy están capturados y judicializados por eso no se volvieron a presentar ese tipo de bloqueos ni rurales ni urbanos tenemos hoy más de 1100 puntos de las carreteras del país especialmente desde Guadalentura en el occidente protegidos conjuntamente entre nuestra fuerza pública y la policía con garantía de ese proceso y ese dispositivo desarrollado especialmente y finalmente porque el sector de la defensa también contribuye a todo el proceso de reactivación en todos los países la defensa se constituye en un pivote de innovación de desarrollo tecnológico de generación de empleo en el país y nosotros tenemos un grupo empresarial y social del sector de la defensa que está innovando y que se ha convertido en un clúster de desarrollo de defensa a nivel regional aquí no más tenemos a Cotecmar Cotecmar yo diría que es el principal astillero y centro de innovación de nuestra armada produce botes de bajo calado acaba de vender buques de presencia militar a Guatemala lo acabamos de cerrar un negocio también con El Salvador Cotecmar es tal vez el astillero principal que existe en América Latina propiedad pública eficiencia empresarial innovación y trabajo articulado para no solo proveer los servicios a la armada nacional sino que ya se convierte en un factor de desarrollo regional este grupo empresarial que tenemos con Cotecmar o con Indumil Indumil hoy provee armamento no solo a nuestro ejército nacional sino varios países aquí en América Latina y en África y comenzado a hacer innovaciones vitales para ellos y finalmente por supuesto está la innovación de ciencia y tecnología que hace el sector de la defensa un sector que produce aproximadamente un presupuesto tiene un presupuesto de 12.7 billones y genera 12.000 empleos así que en el sector de la defensa tenemos una gran apuesta para que se dé la reactivación para protegerlos a ustedes a sus actividades productivas a sus actividades de negocio para proteger los empleos que ustedes generan pero también para garantizar que todos los colombianos puedan ir a esa defensa quiero finalmente cerrar especialmente haciéndoles un llamado Colombia entera debe lograr que nuestros soldados y nuestros policías sean respetados sean apreciados sean valorados y sean fortalecidos la fuerza militares y policías se la jugaron toda durante este año durante el vandalismo y los bloqueos para garantizar restablecer el orden de la tranquilidad para que se proteja la propiedad privada para que se garantice la libertad para que se garantice que todos ustedes que generan empleo que invierten que desarrollan a Colombia que aportan puedan tener la posibilidad de ser esos promotores fundamentales de desarrollo en el país pero para ello requerimos que toda la sociedad respete valore y apoye a nuestras fuerzas militares y policías pero en especial a los soldados y policías de Colombia pueden contar ustedes que seguiremos sin trégua en defensa de todos los colombianos en defensa de la democracia en defensa de la libertad de esta nación muchas gracias aplausos 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 aplausos